Entonces gente, para que esto no se vaya a atrasar, nosotros necesitamos que empezar esta gran palco en el día de hoy, de manera en línea, con un super expositor, nuestra ponencia magistral, el Keynote. Nosotros tenemos por aquí Alonso Silva. Vamos a hacerle un aplauso en el chat, un aplauso de esto que hacemos de manera en línea. ¿Cómo estás Alonso? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Estamos encantados de tenerte por aquí en nuestra comunidad, transmitiendo tus conocimientos. Y les cuento gente que Alonso nos va a estar hablando hoy, poniéndose al día con el extraño mundo de los LLMS. Saben todos Machine Learning. Alonso ha trabajado como investigador en Nokia, Bell Labs y en Safran. Sus intereses se centran en el aprendizaje de máquinas y en EI generativa. Entonces, pónganse cómodos. Espero que ya hayan tenido su café mientras nosotros estuvimos haciendo la bienvenida a la conferencia. Y bueno, acomódense para ver esta ponencia magistral de Alonso Silva. Alonso, comparte tu pantalla para que podamos comenzar con esta, a ver, ya vamos a comenzar con este aprendizaje y conocimiento por parte tuya. Gracias y el escenario es todo tuyo. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Eh, ok. Entonces, voy a presentar, poniéndose al día con el extraño mundo de los LLW model. Básicamente, el 11 de noviembre del 2022, si se quiere, los extraterrestres nos mandaron un monolito, o así se siente por lo menos, que fue Chachipití. Y de verdad se siente como esta cosa extraña que nos han enviado, esta nueva tecnología. Y nos sentimos un poco como los, estos monos que reciben aquí en la película de Kubrick, que reciben este regalo y no saben muy bien qué hacer. Básicamente empezamos a meterle ramitas, empezamos a moverlo, y no sabemos muy bien esta nueva tecnología, qué es lo que es capaz, y estamos explorando todavía qué es lo que podemos sacar de esta nueva tecnología. Y desde esa fecha, mi señora, mis amigos, todos me han escuchado hablar de estos LLW models, y ya están aburridos. Pero finalmente encuentro una audiencia en la cual sí les puede interesar. Y la otra imagen mental que les quiero enviar es esta de los agricultores, que si nosotros pudiéramos volver el tiempo y mandarles una tecnología atrás y decirles, mira, acá está el motor de combustión interna, y estos agricultores recibieran este regalo del futuro, probablemente ellos no sabrían muy bien qué hacer, y tendrían algunas ideas e intentarían algunas cosas, pero probablemente sería muy distinto de lo que ahora sabemos que es posible, y cómo eso los puede ayudar a ellos. Entonces, estamos, si se quiere, en este periodo de explorar qué es lo que se puede hacer con esta nueva tecnología, y eso es básicamente la imagen mental que les quería mandar. Algunos quehaceres antes de empezar. Entonces, Patricio Cofré ayer explicó bastante lo que es Generative AI, así que no voy a repetir sobre eso, pero voy a mostrar un poco, como más en detalle, qué es lo que se puede hacer ya, con poco código, y quizás darse cuenta que ustedes también pueden hacerlo. Entonces, algunos quehaceres. Primero voy a ocupar una cierta cantidad de paquetes, Langchain, OpenAI, Pydantic, y los otros dos van a ser alternativos. Y básicamente, la primera cosa que tienen que hacer si uno quiere trabajar en esto, bueno, no necesariamente, porque también existen modelos open source, pero una de las cosas que se puede utilizar es OpenAI, y para eso se puede obtener una llave desde esta plataforma, y después de que se obtiene esa llave, se tiene que incluir en esta variable, y después ya podemos con eso hablar propiamente tal de los contenidos. Disculpa. Sí. Un perdón, Alonso. ¿Podrías estar en tu pantalla? Estás mostrando un pequeño flyer que dice Stop sharing in height. ¿Podrías darle a height, por favor? Sí. Muchísimas gracias. Sí. Estaba perturbado. Y está el presente de los, entonces la tabla de contenido va a ser la siguiente, voy a hablar del presente de los Largo Language Model, que va a ser la parte principal en realidad. Voy a hablar poco a poco sobre los, un poco sobre la parte interna de los Largo Language Model, y después voy a dar algunas conclusiones y perspectivas. Entonces, el presente de los Largo Language Model, primero voy a partir con una aplicación bastante simple, que son los chatbots. Bueno, simple, entre comillas. Y para ello voy a mostrar con 12 líneas de código. Básicamente uno puede decir, primero uno puede generar una cadena, que son el estilo típico de Langchain, pero como decía, ustedes también pueden ocuparse directamente de OpenAI. Esta cadena se va a descomponer de tres cosas. Una va a ser el modelo, que para este caso vamos a ocupar el modelo por default, que tiene OpenAI, que es el GPT 3.5 Turbo. Después, un parser que va a simplemente organizar, que es lo que una vez que recibimos una respuesta desde OpenAI, va a simplemente limpiar, porque envían un montón de información extra sobre cuántos token de input, cuántos token de output, etc. Y finalmente un prompt. Y para ese prompt van a haber dos partes. Una va a ser un prompt de sistema. En este caso simplemente le estoy diciendo, eres un asistente útil. Y uno de usuario, que aquí va a recibir el input del usuario. Y finalmente voy a llamarlo, por ejemplo, con una palabra hola. Y ahí me va a responder, hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Ese tipo de chatbot, básicamente uno le puede incorporar una interfaz gráfica. Obviamente uno puede utilizar lo que quiera, Streamlit, Gradio, Solara, lo que uno quiera. En particular, bueno, uno puede cambiar, por ejemplo, el sistema, los prompts. Por ejemplo, uno puede colocarle al prompt, responde como una persona soberba y condescendiente a la siguiente pregunta. Y colocarle un input. Y, por ejemplo, uno puede ver quién fue Isaac Newton. Y el chatbot va a responder, oh, por favor, ¿necesitas que te explique quién fue Isaac Newton? Entonces uno puede, digamos, con pocas cosas, sorprender un poco a gente. Yo, por ejemplo, este chatbot, simplemente cambiando esta frase, le coloqué una interfaz gráfica, que ustedes pueden acceder acá. y básicamente lo sorprendía a mucha gente que decía, oye, ¿cómo lo lograste? Hiciste un nuevo modelo, lo entrenaste a través de Twitter, ¿qué hiciste para hacer ese nuevo modelo? Y, en realidad, lo único que yo había cambiado era colocarle un prompt que decía, responde de manera condescendiente a esta pregunta. Y, como pueden ver aquí, ¿quién fue Albert Einstein? Oh, querido, sorprendente, que no sepas quién fue Albert Einstein. Es una figura icónica. No te preocupes, estoy aquí para iluminarte. Entonces, ese es, básicamente, simplemente cambiando unas pocas cosas. Y uno también puede, puede, colocarle, ahora, por ejemplo, está, uno puede utilizar Whisper, que puede, en el cual uno puede recibir, habla, y, básicamente, también enviar sonido. Por ejemplo, aquí, si yo, voy a la, voy acá, uno puede colocar Spanish, veamos si funciona. Y le coloco, hola, ¿cuál es la capital de Francia? Bueno, ahí pueden ver el código en el GitHub, si ustedes quieren. Pero, básicamente, disculpen, uno, básicamente, puede ir agregando, o, agregando, agregándole algunos, algunas cosas, solo necesito, localhost4556, sorry. y, y, básicamente, eso, ahora uno puede hacer todas esas cosas, bien, de forma dinámica, y, entonces, todo eso son referentes a los chatbots. La otra cosa que ayer también habló Patricio, que se refiere a los RAC, que se les llama generación aumentada con recuperación, que, básicamente, consisten en, en, buscar documentos, por ejemplo, uno puede hablar con un video YouTube, hablar con, con cierto PDF que uno tiene, y, por ejemplo, aquí, también, nuevamente, voy a utilizar Langchain, y, básicamente, uno puede darle, voy a utilizar unos embeddings, que son, básicamente, una representación numérica de textos, y, esa representación numérica, voy a enviar dos textos solamente, como ejemplo, Felipe trabaja en Nokia, y a los osos les gusta comer miel, y, después, uno puede colocar estos retrievers, que, que vienen de estas mismas vector stores, en el cual uno puede buscar, por ejemplo, cuál es el documento, más relevante a una cierta pregunta, por ejemplo, cuando yo pregunto, dónde trabaja Felipe, va a responder, Felipe trabaja en Nokia, y, cuando pregunta, qué comen los osos, va a buscar el documento más relevante a esa pregunta, que es a los osos les gusta comer miel. De verdad, estas son las líneas de código que se necesitan. Y, si uno, una vez que uno tiene eso, uno quiere, incorporar un modelo que va a responder a eso, simplemente uno puede, de nuevo, generar una cadena, esta cadena va a ser compuesta de cuatro cosas, nuevamente el modelo, nuevamente un parser, que va a ser, que va a ordenar el output, y acá va a ser, el cambio va a ser, que va a tener un runnable map, que va a ser descompuesto en dos partes, uno que va a repetir la pregunta acá, y otra parte que va a buscar el documento más relevante, para responder a esa pregunta. Por lo tanto, aquí va a venir, esta parte que decía yo, de buscar el documento más relevante, y después, dada esa pregunta, va a responder, y ahí viene finalmente el template, que va a ser, cuál va a ser el prompt, que yo le voy a dar al modelo, y es, el prompt va a ser, da la pregunta, responde a la pregunta, basada en el siguiente contexto, donde le voy a dar el contexto, que obtuvo de esos documentos, y la pregunta, que va a ser la pregunta, que se realizó. Por ejemplo, si pregunto, ¿qué sabes acerca de Felipe? Felipe trabaja en Nokia, y ¿qué sabes acerca de osos? De acuerdo con el contexto proporcionado, sabemos que a los osos les gusta comer miel. Estos de verdad son respuestas que envía, o GPT 3.5 Turbo, y de nuevo uno puede hacer esto mismo, con una interfaz gráfica, solamente que acá no lo hice, porque no tuve el tiempo, pero, la otra cosa dentro de estos RAC, como decía, se pueden buscar, ¿qué son las cosas más relevantes por una pregunta? Y por ejemplo, aquí esto viene, esto se basa en el Word2B clásico, si uno quiere, son estos de embedding, que uno, por ejemplo, puede colocar ciertas palabras, y va a buscar cosas similares, por ejemplo, si busco Chile, dentro del Word2B, me voy a entregar una serie de países, en este caso de Sudamérica, si busco Francia, ya había colocado ciertos países de Europa, y, perdón, normalmente, ah, porque es Francia, es Francia, como es inglés, y, normalmente, va a dar ciertos países de Europa, y, uno puede buscar, por ejemplo, donde, en el espacio de, de embedding, uno puede buscar también, cuáles son ciertos embedding, que están, dentro de las palabras, para las mil palabras más, más importantes de, de Google, y uno puede ver, por ejemplo, acá están todos los meses, uno puede ver que acá están, los números, uno puede ver, por ejemplo, acá están cantidades, pero escrita, en fin, y, y todo eso, viene de esta, de esta parte de embedding, y, uno también puede hacer, Word analogy, que eso es como clásico, en el cual, uno le da ciertas palabras, y haciendo sumas y restas, uno puede obtener, por ejemplo, si a París, no, si a Francia, le sumo París, y el resto Madrid, claro, obtengo España, que, básicamente, uno puede obtener, París es a Francia, como Madrid es a España, o, por ejemplo, París es a Francia, como Buenos Aires, es a, normalmente diría, a Argentina, en fin, y eso son, básicamente, esto de embedding, que son un poco mágicos, si uno quiere, no sé, de verdad, que son muy, muy sorprendentes, y, nuevamente, uno puede hacer lo mismo, acerca de preguntas, por ejemplo, si yo coloco, how many generals, endorse it, esto normalmente, va a buscar, ahí busco, ahí por ejemplo, encontró, y va a encontrar, la más relevante es, 184 generales, y almirantes, en los Saron, transport, commander-in-chief, dentro de los documentos, que yo le di, y ahí pueden ver, la otra cosa, de esto de embedding, es que no necesariamente, los vecinos, van a ser vecinos, en el espacio, de dos dimensiones, porque son vecinos, en el espacio de embedding, que son 300 dimensiones, pero una vez, que uno los pasa, a dos dimensiones, eso no quiere, por lo tanto, no necesariamente, van a ser vecinos ahí, pero por ejemplo, si yo coloco, shootings, en este caso, al menos antes, ah no, justo ahora no, pero, básicamente, ah puede ser, aquí encuentro, sí, por ejemplo, aquí justo, da la coincidencia, de que son vecinos, también en el espacio, de dos dimensiones, y por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, que todos son relacionados, si coloco shooting, donde hubo un shooting, por ejemplo, ahí va a colocar, todos estos textos, que son relacionados, a estos shooting, todo eso, para explicar, un poco de esta magia, de buscar, dentro de los documentos, uno le da, una cierta cantidad de documentos, mil, y va a buscar, cuáles son los más relevantes, otra aplicación, que es más, ingenieril, si se quiere, son respecto al etiquetaje, uno puede pedirle, a los modelos de lenguaje, que den ciertas, ciertas etiquetas, a textos, por ejemplo, uno puede darle, sentimiento y lenguaje, y uno puede decirle, esto es, básicamente, se define una clase, Pydantic, donde uno dice, qué es lo que uno quiere, básicamente, sentimiento y lenguaje, y, después, se convierte, esta clase, Pydantic, a una función, de OpenAI, y después, se le da, eso, a un modelo, de OpenAI, nuevamente, vamos a construir, una cadena, que va a ser, un modelo, que esta vez, va a tener, ciertas funciones, un prompt, y un parser, el modelo, va a ser el mismo, de antes, solamente, le coloqué, temperatura cero, porque necesito, que sea bastante, que sea bastante, consistente, a las funciones, las voy a, voy a darle las funciones, diciéndole, acá están las funciones, que fueron las funciones, que definía de una anterioridad, y, un etiquetaje, que es la, el nombre de la función, y una vez que obtengo eso, voy a definir un parser, que de nuevo, para, para limpiar, una vez que recibo, la respuesta de OpenAI, y el prompt, va a ser, piensa cuidadosamente, y luego, etiqueta el texto, como indicado, y si yo, por ejemplo, le hago una pregunta, por ejemplo, del estilo, no me gusta esta comida, va a darme un sentimiento, cuál es el sentimiento, de este texto, va a ser negativo, y el lenguaje es español, pero si, por ejemplo, coloco, I love Nokia, el sentimiento es positivo, y el lenguaje es inglés, y de verdad, con esa, solo con esa, con esas pocas líneas de código, más, bueno, la anterior es donde definí la función, con eso ya pueden, etiquetar textos, por ejemplo, pueden buscar cuáles son las keywords de un texto, y el ejemplo de etiquetado aquí, yo también hice una aplicación, donde básicamente ustedes pueden dar un texto, de una página web, por ejemplo, una noticia, y la colocan en esta, aquí, y básicamente les va a dar, un resumen de la noticia, que es básicamente también, un resumen de esta noticia, ustedes definen, una clase diciendo, resumen de esta noticia, de cierta manera, como ustedes quieran darle, y, y ahí, el, el OpenIDI va a darle, o sea, el ChatDBT va a darle, o GPT3, y le va a dar, el texto resumido. Otra, otra cosa interesante que se puede hacer, es de extracción, extracción consiste en, buscar dentro de un texto, ciertas cosas particulares, que ustedes están buscando, por ejemplo, si ustedes buscan personas, en el cual ustedes van a buscar, el, personas dentro de un texto, ustedes le pueden dar, el nombre de la persona, y la edad de la persona, la edad de la persona, aquí va a ser opcional, ustedes, eso es lo que ustedes quieran, que sea opcional, y después pueden buscar, un listado de personas, lista de formación de personas, y le dan esta, tienen que transformar, esta clase Pydantic, en una, en una función OpenAI, así que nuevamente, convierto de Pydantic a OpenAI, y una vez que obtengo eso, puedo, definir nuevamente una cadena, esta cadena nuevamente, va a ser, prompt, un modelo, y un parser, el modelo va a ser, el mismo de anterior, con temperatura cero, el modelo de extracción, va a ser el modelo, junto con las funciones de extracción, el parser va a ser, un parser, para limpiar un poco el output, y aquí tengo que, tengo que especificar, que son para personas, pero depende de la función, que ustedes definen, y después un prompt, que va a ser, extrae la información relevante, si no está explícitamente, no adivines, extrae la información parcial, y, si ustedes ya dan ese prompt, ahora pueden hacer preguntas, por ejemplo, yo ingresé el texto, José tiene 30 años, su mamá es Marta, y su papá es Daniel, que tiene 56, y el texto, ¿cómo se llama?, la respuesta que obtengo del modelo, es, el nombre, José, edad 30, nombre Marta, edad, no, no encontró, padre Daniel, edad 56, que, en ninguna parte, dije que tenía 56 años, yo podría ser, que aquí yo me equivoqué, y en realidad, estaba diciendo, tiene 56 manzanas, pero, él dedujo, que dado el contexto, a lo que yo me estaba refiriendo, es, a edad, y eso puede ser, ustedes pueden imaginar, un montón de aplicaciones, me imagino, ya con estas pocas cosas, por ejemplo, etiquetaje, ustedes podrían utilizar, el modelo que hablaba, Patricio ayer, que era de Bloomberg GPT, y decir, ahora recibe, la información, cuando apenas salga, el resultado de una nueva, de una empresa, define si va a ser positivo, o negativo, y yo voy a actuar en eso, dado esa, esa evaluación de la empresa, para así, qué sé yo, comprar o vender, acciones, por ejemplo, pero bueno, no necesariamente en ese campo, ustedes pueden imaginar, no sé, si ustedes quieren extraer, sentimientos, keywords, de un paper, quieren extraer otros papers, todo ese tipo de aplicaciones, ustedes ya, pueden hacer sin ningún problema, y el punto, que más me gusta a mí, o que más me interesa, son los agentes, y no me refiero a estos agentes, me refiero a agentes, que básicamente, en modelos de lenguaje natural, son agentes, que pueden actuar, en el ambiente, y cuando me refiero, a actuar en el ambiente, por ejemplo, han habido un montón de, ¿cómo se llama?, de lenguaje, modelos de lenguaje, en el cual tratan de hacer, multiplicar, modelos de lenguaje, de cinco cifras, o tratan de hacer, operaciones matemáticas, o tratan de hacer, qué sé yo, distintos tipos de cosas, y en realidad, uno puede ya, darles la posibilidad, modelos de lenguaje, de actuar, de lograr un código, ejecutar el código, y obtener esa respuesta, y dar una respuesta general, por lo tanto, muchas veces uno dice, bueno, simplemente deja los modelos, corre el código, y, y ahora voy a explicar, por ejemplo, un agente, nuevamente voy a, voy a darle ciertas herramientas, a estos agentes, por ejemplo, aquí voy a darle la, la clase calculadora, le voy a dar, calcula una expresión numérica, que va a ser simplemente, eval de la, de la expresión numérica, y, una, y le voy a dar otra herramienta más, que va a ser, busca en Wikipedia, entonces voy a decirle, ya aquí, ocupa Wikipedia, en español, por favor, y, y, define, busca Wikipedia, y acá está la, la herramienta Wikipedia, en el cual yo voy a decirle, busca tres páginas de Wikipedia, en español, y, 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 coloca el, 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 el resumen, que va a ser, que va a venir de este Wikipedia, Sammering, y una vez que logro, o sea, que, que hago eso, puedo de nuevo, definir estos modelos, que ustedes ya saben, que son estas cadenas, en el cual se va a componer, de un prompt, de un modelo con funciones, y de un parser, el, modelo, esta vez, ah, primero tengo que transformar, perdón, tengo que transformar, estas herramientas, en herramientas que pueda ver, OpenAI, o sea, aquí, esto viene de, Format Tool to OpenAI Function, pero una vez que tengo eso, hace lo mismo que antes, es decir, define un modelo, aquí, a ese modelo, le doy ciertas funciones, es importante eso, y, puedo, obtengo un parser, para limpiar la respuesta, y, le doy un prompt, que, que en este caso, solo para jugar, le coloque, eres un asistente útil, y después responde, como una persona soberbia, condescendiente, a la siguiente pregunta, y tengo que definir, un, Agent Scratchpad, porque, básicamente, él va a tener que estar operando, ir, viendo, qué es lo que él, ejecuta, él va a estar realizando operaciones, y tiene que, recibir un input, de lo que él mismo está haciendo, y, y con eso, tengo que definir, este, Scratchpad, de alguna forma, así que, básicamente, aquí, aquí defino, qué es lo que tiene que hacer, en cada uno de esos pasos, al final, va a ser un, while loop, donde él, va a ir realizando, distintas operaciones, y acá, están las herramientas, que él puede utilizar, que son buscar en Wikipedia, calcular, ahora, todo esto, se puede abstraer, aún más, aquí estoy dando, un ejemplo, en el cual, porque yo quería hacerlo, con Wikipedia, en español, y quería mostrarle, también, cómo se puede hacer, para sus propias funciones, ustedes pueden definir, sus propias funciones, pero esto, inclusive, ahora se puede hacer, en muchísimas, menos líneas de código, y si yo le pregunto, a la gente, aquí, quién es Gabriel Boric, por ejemplo, el agente va a responder, oh, querido interlocutor, me sorprende, que no está familiarizado, con Gabriel Boric, permíteme un vasto conocimiento, Gabriel Boric, es un destacado político chileno, entonces, él, de nuevo, va a ir, va, lo que él va a hacer, va a ser, buscar en Wikipedia, quién es Gabriel Boric, obtener tres resultados, y responder, en función, de esos resultados, quién es Gabriel Boric, si yo le pregunto, ahora, dando de nuevo, esta expresión, de cinco operaciones, cuánto es, esto por esto, esta vez, él, no va a, tratar de hacerlo el mismo, el modelo de lenguaje, sino que él va a llamar, a la función, calculadora, para de esa forma, obtener un resultado, que va a ser, efectivamente, ese, ustedes pueden comprobar, lo que, que viene, bien ese, o sea, que le di la posibilidad, de utilizar la calculadora, él lo utilizó, y obtiene esa respuesta, y me responde, de esta forma, solo para, para mostrar, qué se puede hacer, y si yo le pregunto, algo normal, por ejemplo, hola, a la gente, él va a ser capaz, también, de correr, darme una respuesta, completamente normal, como lo hubiese hecho, con anterioridad, un ejemplo de agente, que yo hice, fue, este, que es, básicamente, Cleo, de Math Solver, en el cual, yo le doy la posibilidad, de utilizar, dos cosas, una es una calculadora, y la otra es, SunPy, que es una, es para realizar, operaciones, simbólicas, en Python, y por ejemplo, le digo, cuál es la derivada, de seno de X, por exponencial de X, pero quizás, quizás tengo que hacerlo acá, ah no, sí, sí, lo voy a hacer acá, y me da, inmediatamente, la respuesta, exponencial de seno de X, exponencial por seno de X, más exponencial por seno de X, y, le puedo preguntar, qué sé yo, cuál es la, cuáles son las soluciones, de la ecuación, y al cubo, más un tercio de Y, y ahí me da, la solución a esa, a esa ecuación, entonces nuevamente, uno, básicamente le dice, te doy estas herramientas, utilízalas, si puedes, o sea, si, si, si piensas que es útil, y la, y el modelo ya está realizando, es capaz de realizar esas operaciones, acá, este otro, también, hice este otro agente, que básicamente consiste en, tiene ciertas cosas que, por ejemplo, tiene librería gráfica en particular, y yo le puedo decir, por ejemplo, en este caso, piensa, piensa paso por paso, busca las, populaciones de Turquía, las populaciones de livestock de Turquía, y haz un gráfico de barra, y básicamente, él va a ir respondiendo, primero necesito hacer esto, necesito hacer esto otro, y acá está el, acá está el plot, ah, mira, ahora, justo ahora, es el problema de los live demo, ahora no resultó, pero deja, deja a ver si, si funciona, ese, ese es uno de los problemas, que, que se enfrenta, cuando estas aplicaciones, tienen que ir al, tienen que pasar la época de, de demo, muchas veces, el problema surge ahí, cuando, que den un resultado, el IAPOR, no es siempre evidente, bueno, menos mal que tenía esta otra slide, que es, que es, con los resultados ya hechos, y básicamente, él lo que hace es, primero, piensa y dice, necesito encontrar las populaciones, en Turquía, y crear un gráfico de barra, entonces, va a buscar en Wikipedia, que se refiere uno, por Live Stack Population in Turkey, después, va a buscar los números exactos, y para hacerlo, va a buscar en Wolfram, una vez que busque en Wolfram, va a utilizar, MatCotlib, para realizar la, la operación de buscar, y graficar esto, es decir, cada vez, a lo que el modelo, les doy, al modelo estoy dando un task, una tarea, esa tarea, va a razonar sobre ella, va a utilizar herramientas, y va a actuar sobre el ambiente, va a recibir respuestas, y nuevamente, se va a repetir este loop, de recibir, hacer un razonamiento, que es lo que tengo que hacer ahora, buscar herramientas, actuar sobre el ambiente, volver, a razonar, hasta que llega un output, y ese output, está aquí, que es básicamente, el gráfico, que se obtiene, acá está la, donde se puede acceder, esa, a esa gente, y ahora quería hablar un poco, si tengo un poco de tiempo, sobre órganos internos, de los LLM, que son básicamente, qué es lo que está pasando, adentro de un LLM, y para eso, voy a utilizar, un tokenizer, entonces, un tokenizer, qué es lo que se refiere, qué es lo que hace un tokenizer, un tokenizer, lo que hace es, transformar texto, en números, por ejemplo, si busco, si coloco, el perro, come, y come, las manzanas, ustedes pueden ver aquí, que cada uno de esos, números, va a corresponder, a ciertos, tokens, que son estos números, entonces, el modelo, va a ver estos, tokens, estos números, por ejemplo, el 582, es man, y ustedes pueden también ver, que hay una correspondencia, entre esos, tokens, y modelo, por ejemplo, acá, si coloco el, 1282, pueden ver que es, come, si, si colocan el, 583, es el, es el, ¿cómo se llama? PER, que es esta parte, y, básicamente, él transforma, en algo que él pueda digerir, que son estos números, y si ustedes, después pueden buscar, estos mismos, tokens, acá, por ejemplo, si yo busco la palabra, el token man, va a ser, el 582, que ya sabemos, que está aquí, pero, básicamente, el otro caso, que queríamos decirle, es que hay una cierta cantidad, finita de tokens, que son 50.000, básicamente, cuando uno le da un texto, que él no reconoce, como nuevo, lo va a descomponer, en pequeñas letras, así que, no hay problema, siempre van a estar, estos 50.000, y basta, y una vez, que él obtiene, estos números, quizás voy a mostrar, solamente esto, para decir, porque después, lo que voy a decir, va a ser más, relevante, por ejemplo, si yo le coloco, Alan Turing, theorizes that computer, will one day become, al modelo, el modelo va a responder, the most powerful machines, on the planet, ahí ustedes, bueno, no sé si se alcanzó a ver, pero, sí, ahí está, the most powerful machines, on the planet, y, y uno, quizás podría, interpretar esto, como que la máquina, está razonando, está, aquí le estoy pidiendo, que autocomplete, pero en realidad, lo que él está haciendo, es, simplemente, una, ah, perdón, voy a, voy a tomar, voy a tomar, la misma frase, porque, eh, la necesito, si yo le doy, esta misma frase, y, lo que está pasando, aquí internamente, es que él, recibe esta frase, Alan Turing, theorizes that computer, will one day become, la transforma, en estos tokens, que están aquí, y después de esos tokens, lo que él va a decir, va a ser, mira, el token más probable, es el 262, recibí el 36,235, el 39,141, etcétera, y el token más probable, es este, entonces, si elijo este token, de, most, powerful, machines, ustedes van a reconocer, que, es exactamente, lo que él respondió, entonces, es, básicamente, el modelo está prediciendo, uno a uno, los tokens, más probable, y, bueno, depende de la interpretación, que uno tenga, por ejemplo, uno puede imaginar, que hay un planning, detrás, pero, básicamente, lo que él está haciendo, a través de ese planning, es predecir, con mayor precisión, cuál es el siguiente token, si uno quiere, verlo aún, aún, más claro, o sea, uno puede, de nuevo, hacer esta misma pregunta, por ejemplo, estoy utilizando GPT2, porque, eso nos permite, utilizarlo, libremente, GPT4, yo, si tuviera acceso, podría hacer lo mismo, pero, lamentablemente, GPT4 es cerrado, y, hoy día no funciona, pero, obtengo la misma respuesta, que en el anterior, y lo que les quería mostrar, era, veamos si aquí funciona, es el problema, de like demo, bueno, no era tan importante, básicamente, lo que quería mostrar, es, yo tengo, tengo la posibilidad, aquí, por ejemplo, demostrarlo, formación de planet, pero ustedes habrán dado cuenta, que GPT4, no siempre responde lo mismo, o de la misma forma, y eso es básicamente, porque está tomando, distintas sampling strategy, o sea, está tomando, distintas, posibilidades, no siempre está tomando, el más probable, está tomando, distintas, estrategias, pero, si uno quiere, tener certeza, de lo que, de lo que él va a responder, uno puede fijar, tal como uno puede fijar, cualquier tipo de operación, matemática, que, que en este caso, es al final, lo que él está haciendo, son multiplicación de matrices, y, funciones, de activación, entonces, si quiero obtener, siempre lo mismo, simplemente fijo, un seed value, y siempre voy a obtener, lo mismo, si coloco otro seed value, voy a obtener, siempre lo mismo, para acá, ese sí, para ese sí, obviamente, y la otra cosa, que es, que estos mecanismos, son súper buenos, son estos, chapli value, que son, básicamente, ver en qué parte, se está fijando el modelo, para hacer una respuesta, por ejemplo, aquí, si coloco, acá está la pregunta, y si le pregunto, cuál es el, aquí está este texto, y le digo, cuál es el tema, este texto, del testado, limpiada, y aquí, él puede buscar, y decir, cuál es, dónde se está fijando el más, y por ejemplo, aquí pueden ver, que se fija muy bien, en dónde está la, dónde está lo que él tenía que responder, que era este, One World War Dream, que tiene que ver con el mecanismo, que tienen que ver ellos, que son estos transformers, y uno puede ver, exactamente lo mismo, a través de estos, Attention Tracing, bueno, no es tan importante, ah, sí, acá está, y uno puede hacer exactamente lo mismo, pero viendo solamente, lo que yo hice anteriormente, era a través de Shapley Value, que ustedes conocerán, como un mecanismo, de Machining tradicional, pero uno también lo puede hacer, mirándose simplemente, a las matrices, que, que ellos tienen, o sea, que, que dan ellos, como matriz de atención, Bueno, esas son las dos cosas, que quería hacer, respecto a los órganos internos, y ahora, conclusiones perspectivas, bueno, conclusiones, espero que yo haya sido, capaz de transmitirles, que tienen una gran cantidad, de aplicaciones, en estos modelos, tales como los chatbots, la generación aumentada, con repubiración, que de hecho, hay una charla después, sobre esto, etiquetaje, extracción, y agentes, y, la otra parte, la parte interna, son que los, los modelos, los modelos de lenguaje actuales, son autoregresivos, predicen, solo el próximo token, un token a la vez, y, están dotados, de este mecanismo de atención, que funciona, fue realizado, de forma, bastante inteligente, para poder fijarse bien, dentro del texto, cuáles son, las partes, en las cuales, se tiene que fijar, para poder predecir bien, el próximo token, pero, quizás, habrá que hacer cosas, más inteligentes, si uno quiere, avanzar aún más, para hacerlo razonar, de forma, de una mejor manera, y las perspectivas, básicamente, es, no sabemos, sabemos que hay cosas, muy interesantes, muy entretenidas, por ejemplo, TL Draw, que es básicamente, uno puede darle una maqueta, no sé si ustedes han visto, pero uno puede darle una maqueta, de una página web, de una aplicación web, y, el modelo va, a recibir esa maqueta, transformarla, en texto, en descripción de texto, esa descripción de texto, generar código, y uno, finalmente, obtiene, un código funcional, de una aplicación web, simplemente, al mostrarle, un esquema, de una, de una, de una, básicamente, de una, de una aplicación web, pero lo importante, es que, efectivamente, no sabemos, no sabemos, qué es lo que es, para el futuro, y esperemos ser parte, de ese futuro, para poder decir, mira, esto se podría hacer, de esta forma, y todo lo que he intentado, en realidad, se podría hacer, de forma mucho más simple, así que, eso, muchas gracias, por su atención, la presentación está acá, y si quieren, aquí está mi contacto, twitter, github y correo, y eso, buenísimo, Alonso, has tenido, excelente, tenerte por aquí, con todas estas informaciones, sobre estos modelos, pero, hay una pregunta, en el chat, si, yo sé, probablemente, la persona, que tiene, hizo la pregunta, en el chat, tiene la, más o menos, una respuesta, pero, yo le voy a pedir disculpas, teniendo en cuenta, el tiempo que tenemos, hay una preguntita, súper importante, no quitando importancia, la pregunta que está, por allí, en el chat, antes de que, te vayas, para que nos digas, un tip, de, qué haces, para mantenerte al día, en este tema, que, cada semana, nos entrega nuevos modelos, nuevos avances, y cambia tan, religiosamente, sí, o sea, lo conversamos, con Sebastián, y básicamente, concluimos, que sí, es imposible, mantenerse al día, completamente, pero sí, creemos que, bueno, básicamente, es súper bueno, tener estas ideas, y ir viendo, qué es lo que está pasando, para ver, cuáles son las preguntas relevantes, que uno puede hacerse, para, de verdad, avanzar, más el campo, y no simplemente, repetir algo que ya está hecho, pero sí, avanza tan rápido, que es súper difícil, mantenerse al día, sí, cuando dice, hace un año, poco más de un año, salió, el chat GPT, imagínense, en un año, cuando nos dicen, que disculpa, que te interrumpí, que vamos a quedar obsoleto, no es realmente, es que va tan rápido, no es que vamos a quedar obsoleto, sino que nosotros también, debemos tomar el ritmo, que lleva ella, exacto, entonces tratando de tomar el ritmo, que lleva, entonces nosotros como que, entonces la pregunta, la pregunta que estaba por el chat, si ya vi, que tenemos un pequeñito tiempo, de todos modos, es, que dice, alternativas gratuitas, para el GPT 4.5, o el GPT 4, siempre hay que pagar, hay bastante, los chatbots, seguro que chatbots, o sea, yo he hecho chatbots con, ¿cómo se llama? Y también, las primeras dos que hice, fue chatbots y rags, con modelos open source, funcionan súper bien, uno se mete a HackingFace, obtiene, un token de HackingFace, y puede descargar esos modelos, de forma completamente gratuita, en su propio, computador, y los otros son con, básicamente uno necesita llamar funciones, pero, si no me equivoco, yo no los he probado, pero, creo que hay uno muy bueno, de Technium, que es open source, que también está en HackingFace, que se llama, Hermes creo, pero no estoy 100% seguro, pero que sirven para realizar, esas llamadas de función, porque es la, es el, con, es las últimas tres aplicaciones, que son básicamente, etiquetaje, extracción, y agentes, estoy realizando, las llamadas funciones, de, de OpenAI, pero, nuevamente, se pueden hacer con esto, hay mucha gente trabajando justamente, para hacer, para poder hacerlo localmente, porque uno también, no quiere enviar los documentos de uno, al servidor de OpenAI, uno quiere trabajar con su documento local, tener todo local, cuestiones de seguridad, hay una tuya pregunta por ahí, relacionada a esto, pero gente, sabemos que, si, comenzamos a hacer preguntas aquí con Alonso, nos quedamos todo el día, está súper interesante, queremos agradecerte, por parte de la organización de Payton Chile, Alonso, por sacarte tu tiempo, para venir a hacer esta, con la invitación, con la invitación, es magistral, vamos a decirle a las personas, que están preguntando, de que sí, por favor, los recursos, que Alonso acaba de conversar por aquí, lo va a estar compartiendo, por nuestro canal de Discord, sepa gente, que todos los recursos, estarán compartiendo, por nuestro server de Discord, así que vayan por allá, estamos compartiendo, y si quieren seguir, haciendo pregunta o algo, Alonso estará disponible, en sus redes sociales, pueden encontrarlo, en nuestra página web, donde está ahí, tenemos presentada su imagen, con todos sus datos, y sus, y sus redes, entonces, muchísimas gracias, por este, recuerden, estamos haciendo dos tracks, datos, y web, el track que te interese, accede por allá ahora mismo, porque el keynote, acaba de finalizar, ¿quieren decir algunas palabras, Alonso, antes de irte? No, no, muchas gracias a todos, por la comunidad, y sí, voy a estar en Discord, respondiendo preguntas, así que, muchas gracias. Muy bien, chau, chau.